Un mensaje para Gerardo Zaragoza, en la alpicera. Gracias a su capo, Gerardo. La verdad te felicito por este primer congreso que estás haciendo. La verdad que estamos muy emocionados por compartir esto con vos. Y bueno, esperando que esta noche sea una éxito. Así que bueno, gracias por invitarnos. Bueno, felicidades por lo que se viene viviendo hasta ahora. Estamos en el segundo taller. Ayer fue la noche inaugural. Muy lindo, muy linda sorpresa. Toda la ambientación, el equipo. También muy agradable la recepción por parte del público. Hoy en los talleres, mucha atención, muy buena concurrencia. A pesar de que era una de la tarde y el día está espectacular, eligieron venir acá. Eso habla de que hay un interés. Y lo que necesitamos para que las cosas se concreten es el deseo, el interés y el trabajo. Y acá, la pasión, por supuesto. Y acá en este congreso estamos viendo todos. Interés por parte de la organización. La pasión por parte de cada una de las personas que están involucradas en esto. Y buena vibra por parte de todo el equipo de trabajo. Muy buena vibra. Así que felicidades. Hola, buenas tardes. Saludos a toda la gente de San Clemente. Mi nombre es Pablo Sosa, soy de Buenos Aires. Y les quería invitar al evento, al congreso, que se está realizando el fin de semana. Bueno, ya estamos ensayando, estamos pasando la geografía, ya vimos los talleres. Los invitamos a todos para que vengan. Espero que sea de su agrado. Y quiero agradecer de corazón a Gerardo y a toda la organización por contar con nosotros. Espero que el año que viene se repita y podamos estar acá. Muchas gracias. Bueno, Gera, ¿qué decirte? Hace mucho que te conozco y compartí un montón de reuniones con vos diciendo que querías hacer algo grande para el pueblo. Que soñabas con que todos ampliamente conozcan esta loca pasión que tenemos por la salsa. Y nada, llegó el día. Lo lograste. Fue mucho trabajo. José, que tuviste mucho apoyo de tu familia, de tu mamá, de tu hermana, de tu novia, de toda la gente. Sabés el sentimiento. Y la verdad fue un congreso genial. Estoy muy orgullosa, como San Clementina y Salsera, de este evento. Y nada, espero que lo estés disfrutando vos también y que disfrutes todos los logros. Así que muchas felicidades y ojalá nos volvamos a ver el año que viene en este mismo congreso. Gracias. Estamos acá disfrutando de San Clemente Salsa Congress. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Marcelo de Caras, mi pareja de baile. Estamos muy contentos con toda la gente que vino a disfrutar de los talleres, ahora del social, que está increíble. Toda la gente bailando, disfrutando. Muchas gracias, Gerardo, por habernos convocado. Estamos muy contentos, muy felices. Ojalá volver. Y bueno, seguimos disfrutando. Gracias. Hola a todos. La verdad que es un placer, la estamos pasando excelente. Un agradecimiento enorme a Gerardo por el esfuerzo de hacer un congreso que hoy en día es bastante complicado. Y lo hizo con muchísimo éxito. Está a la vista, los comentarios de la gente van a ser terribles. El primer congreso en San Clemente es el tuyo y realmente un éxito. Gracias, Gera. Gracias a todo el grupo de trabajo. Porque la verdad que tiene un grupo de trabajo muy cálido que lo acompañan. Y gracias a ellos también se logró lo que se está viviendo en San Clemente. Y lo que vamos a seguir viviendo mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gerardo Flores. Es un placer estar en este congreso tan lindo. Estamos en San Clemente. Es la primera vez que vengo. Y hay gente muy linda. Una música increíble. La verdad que la estamos pasando bárbaro. Muchas gracias por hacer este evento para los argentinos. Porque es muy importante para poder unirnos entre todos. Tanto personas grandes como pequeñas. Gente que baila mucho. Gente que baila hace poco. Y es un momento de unión. Que la verdad que nos llena el alma a nosotros. Yo en particular vengo de Chubut. Vengo de Capital. Resido en Capital. Y estoy muy contento de haber conocido a esta gente maravillosa. Así que te agradezco de corazón. Y vamos para adelante. Y la próxima vez estoy acá. Abrazo. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, estamos acá entonces en el congreso de Salsa en San Clemente. Está buenísimo. Mucha buena energía. Así que agradezco muy fuerte. Abrazo a Gerardo por la oportunidad de venir a promocionar la quizomba. Y los esperamos a todos en el próximo congreso. Que el año que viene. Sí, acá con nosotros. Esa noche espectacular acá en San Clemente. Y ha llegado un capó. Y toda la gente en San Clemente. Un gran abrazo. Y buenísimo. Vamos por la quizomba. Muchas gracias. Adiós.